En la ciudad de Cali ya se encuentra activo todo el cerco epidemiológico para tratar de dar con el máximo número de contactos posibles del hombre de 36 años que falleció en las últimas horas. Lina Vera, allá en la capital Vallecaucá. Hola Vanessa, buenas tardes y buenas tardes televidentes. Pues hasta el momento se han registrado dos víctimas fatales aquí en el Valle del Cauca. En las últimas horas se registró un hombre de 36 años quien trabajaba en un establecimiento público nocturno. Todo parece indicar que el trabajo fue el lugar donde él se contagió. Esta persona no había tenido nexos con ningún extranjero ni tampoco había viajado a otros países. 36 años de edad tenía el paciente que ingresó a una clínica de Cali el pasado 23 de marzo, luego de presentar tos seca, fiebre y debilidad muscular. El reporte de las autoridades indica que este paciente padecía enfermedades de base como hipertensión, obesidad y tabaquismo. Lo que nos está señalando igualmente que la muerte producto de esta virosis puede llegar a cualquier edad y que sea una manera de convocar y alarmar a aquellos jóvenes que no están prestando atención. El paciente no registró viajes al exterior ni contactos con extranjeros. En Cali la preocupación aumenta porque en cuidados intensivos hay dos pacientes con COVID-19 que también presentan otras enfermedades de base. De estos cinco casos, dos ya me dijeron que tenían miocarditis, el otro una enfermedad también de base, una hipertensión y pues es necesario seguirles, continuar con el seguimiento para determinar por qué el comportamiento aquí en la ciudad de Cali en las personas jóvenes. La muerte de este paciente se registró el pasado 25 de marzo y las causas del deceso se dieron a conocer este domingo 28 de marzo. Sin embargo, ya se activó el mecanismo de vigilancia sanitaria en el que se encuentran las personas que han tenido contacto directo con quienes tienen el virus. Se espera que los caleños acaten toda esta cuarentena que se viene para evitar posibles contagios por el COVID-19. Esa la información que se registra desde Cali, Lina Vera, Noticias Caracol.